Un, dos, cancha, tres. Calenta más. Bueno, nuestro equipo partió desde el 2019 aproximadamente, ya que Cris tenía la idea de poder jugar a la pelota con personas donde él se sintiese seguro y tranquilo y también el resto, como poder formar un espacio seguro para poder pasarlo bien y jugar a la pelota. Hola muchachos. Hola. Hola. Hola, hola. Bienvenidos. Hola. Nosotros somos un equipo de fútbol de personas reales. Nos entrenamos en una cancha en la Comuna de las Cernas. ¿Cómo se llama el equipo? Se llama Disforia. Disforia FC. Disforia FC. Ya. Ya, bueno, interesante. Bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, de cierre. La FIT 20. Si quieren pueden ver ahí cómo entrenan. Puso una botecita, están en su casa. Estos son, por ejemplo, lo que se hizo. Son puros trabajos técnicos. Si el equipo de naranjo lo está quitando. Pero está haciendo todos los movimientos de ir, volver. La idea es mover como a la defensa del equipo de naranjo a un lado y cambiar rápido al otro. Y el hijo de naranjo al revés tiene que saber salir y volver a trapear. ¿Qué tima sacas? La millonaria. ¡Gracias! Esa mosca fue rara. Esa ya te canché. Ya te ya se fue pa' otro lado. ¿Sangonaria? Por favor. ¿Qué es el favorito? Él. Mira, 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 hermano, ¿qué haces? Pero mira, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Gracias, amigo. No, gracias a ti. Conciéname por firmar la camiseta. Estamos ready. Estamos ready, vamos. Estamos ready. Misión lograda. Un pasito de todo. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Hola. ¿Fútbol o baby? Fútbol y fútbol. ¿Ah, sí? ¿Fútbol? ¿Nos van a invitar a vos? De hecho, me están al debe. ¿Sí? Se los propuse y todavía no va a llegar la invitación. ¿Para terminar la fase de grupo? ¿No ha puesto todo el barato? Buenísimo. Buen día, Marta. Tenemos algún par de jugadores que tiene condiciones ahí. Yo no voy a decir. Nada, yo siento que lo importante de este día de visibilidad es vernos tal y como somos, mostrarnos como personas, como seres sintientes y darnos cuenta de que estamos acá por la pasión, por el amor al fútbol, al deporte y vernos como personas que disfrutan de la vida, que merecen también ser felices. Y todos buscamos lo mismo, la felicidad, la tranquilidad de habitar espacios seguros y de ser quienes somos sin dañar al otro. También llamamos más a las familias, de repente que igual hay más rechazo dentro de la familia y por eso muchos de nosotros buscamos espacios como este para estar bien, tranquilos y estar seguras. Y como hincha bacano, o sea, como que me llena caleta de orgullo saber que en esta institución también se aceptan personas como nosotros, que en verdad es totalmente normal y no sé, pero esta caleta saber que he cruzado es parte de como de fomentar esta realidad y hacerla más cercana a los hinchas. En este día de la visibilidad, ustedes van a aparecer y van a ser esas personas valientes que se están mostrando al mundo y al final ese es un mensaje súper lindo para quizás esas personas que todavía no se atreven y que han estado en una situación súper compleja. Entonces agradecerles también por estar acá y darle quizás ese mensaje a esas personas de que ustedes han encontrado espacios seguros y que ellas también pueden. Bueno, agradecerles por venir, por abrirse con nosotros, como dije antes, yo ya los conozco de la pandemia, del Zoom que hicimos y simplemente que este es su casa, que se sientan cómodos, que cuando quieran venir, se comuniquen aquí y las puertas van a estar abiertas para que sean felices y que se logre esta luchanga que venimos calizando el año pasado. Gracias por ver el video.